En primer lugar, quiero darte algunos comentarios. Hubo muchas discusiones la última vez que hablamos sobre coñac y brandy. Creo que muchos de los miembros de mi audiencia son un poco mayores, así que les gustó esa discusión. Mucha gente estuvo de acuerdo contigo diciendo que sí, España tiene mejor brandy. Aunque en China el coñac es muy dominante, mucha gente viaja, así que van a otros países. Hubo muchas personas diciendo, oh, Alexander tiene razón, ya sabes, España tiene buen brandy, etc. Yo mismo finalmente lo entendí. Bien, entonces el brandy se hace de uvas, el whisky se hace de grano y el bourbon se hace de maíz. Así es. Lo tengo. Así es. ¿Sabes? Acabo de pensarlo. Entonces, allí en los Estados Unidos, los dos partidos están constantemente tratando de averiguar con qué tipo de personas deberían trabajar. Ya sabes, ¿quiénes son más propensos a ser demócratas o más propensos a ser republicanos? Una de las cosas que supuestamente descubrieron es que las personas que prefieren beber brandy son más liberales, mientras que los que beben bourbon son más conservadores. ¿Lo sabías? Eso es hilarante. No, 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 Aya. Me parece extremadamente natural decirlo. Es muy, muy divertido. Y hasta lo probé con mi suegra, que sé que es una republicana de toda la vida. Así que en un momento le pregunté, le dije, ya sabes, Betty, ¿qué prefieres, ya sabes, entre brandy y bourbon? Ella dijo, oh, no hay diferencia. Y le dije, ¿qué pasa si tienes que, ya sabes, elegir? Y ella dijo, bourbon. Así que esa es la respuesta correcta. Bueno, ahí lo tienes. A mí también me gusta el bourbon, de hecho. Muy diferente del whisky británico, el whisky escocés. El whisky tiene un sabor más seco, que prefiero, para ser honesto. Lo prefiero al sabor un poco más dulce del bourbon. Pero ahí estamos. A los estadounidenses siempre les gustan las cosas dulces. Recuerdo haber ido a un restaurante en Chinatown, en Nueva York, un restaurante chino, un muy buen restaurante chino. Y la camarera allí, que era china, nos estaba diciendo que por eso los estadounidenses son tan gordos. Dijo, porque les gusta la comida dulce. Mientras que en los restaurantes chinos, la comida no era tan dulce, lo cual es absolutamente cierto. Eso es cierto. Sí, estoy de acuerdo. Bien, comencemos con los Bricks. Quiero decir, hemos hablado de esto antes. Hasta ahora, ¿cuál es tu impresión general? Y encuentras algo sorprendente hasta ahora. Encontré una pequeña cosa sorprendente, y puede que no tenga gran importancia, pero es algo diferente, que es que cuando Putin se reunió con la delegación china, se refirió a ellos como amigos, y luego los llamó camaradas. Ahora, eso es inusual. Quiero decir, ten en cuenta que la palabra rusa para camarada es Tavarish, que absolutamente tiene una resonancia de la antigua amistad fraternal entre naciones socialistas y demás. Así que quiero decir, eso fue inusual, y fue distintivamente diferente de cualquier otra delegación que saludó. Algunas cosas que decir sobre los Bricks. Quiero decir, es solo el primer día. Todos han tenido una primera reunión privada, en la que solo los líderes mismos se reunieron. Luego, Putin se ha estado reuniendo con ellos individualmente. Reunión muy cálida con Modi. Reunión muy cálida con Xi Jinping. La reunión con Xi Jinping se produjo después de la reunión con Modi, lo cual parece haber sido importante. En cada ocasión en que Putin se ha reunido con una delegación de los Bricks, con cualquiera de los líderes de los Bricks, ha estado acompañado por una multitud de funcionarios. Así que no es solo uno a uno. Ha habido muchos otros funcionarios rusos participando. Y noté que una presencia constante fue la de la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Naviulina. Y supongo que la razón por la que ella está allí es porque el tema principal de discusión es cómo establecer un sistema de finanzas y pagos, reuniendo a los diversos estados de los Bricks, y ha habido mucha discusión sobre esto. Entonces, ya sabes, esas son las primeras impresiones. Todos parecen muy amigables. Todos parecen muy felices de estar allí. Todos los líderes de los Bricks están allí, excepto Lula, que aparentemente está enfermo. Tuvo una lesión. Y MBS, el príncipe heredero de Arabia Saudita, no está allí. Nos dicen que el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita estará allí, pero no estuvo en la primera reunión, la reunión privada. Así que presumiblemente todavía está en camino. Pero hay muchas, muchas otras personas allí también. Los estados Bricks, quiero decir, el primer ministro de Vietnam, está allí. El presidente, creo que Maduro, está allí. Mahmoud Abbas, está allí. Todos están llegando. Y Guterres, el secretario general de la ONU, está allí. Y el humo sale de las orejas de los medios occidentales por todo esto. Y, por supuesto, los gobiernos occidentales no están diciendo nada al respecto. Pero de todos modos, parece ser principalmente sobre finanzas y comercio y dar el primer paso hacia el establecimiento de un sistema adecuado de finanzas y comercio. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, conocido por ser una personalidad particularmente dura y que algunas personas piensan que muy probablemente se convertirá en el próximo ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. En realidad dijo, miren, este va a ser un largo viaje. Tenemos muchísimo que hacer. Pero luego dijo que nuestros amigos chinos tienen esta expresión. El viaje de mil leguas comienza con un solo paso. Vamos a dar el primer paso en esta reunión. Sí. Quiero decir, estoy seguro de que habrá algunas barreras. Una cosa que noté es que hay cierta discusión sobre por qué MBS no estuvo presente. Así que la suposición es que es porque está bajo cierta presión de los Estados Unidos. Y la otra cosa es Kazajistán. Kazajistán expresó interés el año pasado cuando hubo una reunión en Sudáfrica, pero luego dijeron que no tienen mucha prisa. Entonces, es que si los Unidos está trabajando entre bastidores para presionar a esos países. Bueno, obviamente lo es. Quiero decir, el propio MBS estaba diciendo que es por la situación en el Medio Oriente. Pero quiero decir, ciertamente podría haberse tomado un tiempo libre para venir a Briggs. Obviamente está bajo una intensa presión de los estadounidenses, y por esa razón creo que ha tomado una decisión sabia al mantenerse alejado. Tenga en cuenta que parece haber sido el objetivo de al menos dos intentos de asesinato recientes, por lo que tiene buena razón Emord, para ser cauteloso. Parece que su ministro de Relaciones Exteriores va, hicieron medios saudén allí en fuerza. Entiendo que Kazajistán está participando en estas discusiones en Kazán, aunque obviamente no como un Estado miembro, pero ellos también están claramente bajo una intensa presión. Su presidente, por cierto, se reunió recientemente con Putin. Tokayev, esto fue antes de que comenzara la reunión, y nuevamente dejó muy claro que el curso estratégico de Kazajistán sigue siendo el que todos conocemos, que es mantenerse junto con los Briggs. Si recuerdas, hace aproximadamente una semana, hubo una especie de reunión previa a los Briggs en Ashgavad, en Turkmenistán, y todos los estados de Asia Central estuvieron allí, incluidos Kazajistán, Uzbekistán, y todos los demás. Todos vinieron y se reunieron con Putin allí, y sospecho que gran parte del trabajo con ellos se realizó previamente en esta otra reunión. Ahora, los países de Asia Central, no vemos muchos informes sobre ellos. Eso es realmente muy, muy importante, tanto para Rusia como para China. Y creo que en el gran tablero de ajedrez, Brzezinski tenía todo un capítulo sobre Asia Central, ¿verdad? No hablamos mucho de eso ahora. ¿Por qué es eso, aunque en realidad es una parte del mundo geográficamente y, diría, políticamente muy importante? No es así. Lo es. Es una parte de vital importancia. No hablan mucho de ello, porque el juego, el gran... Recuerda que el libro de Brzezinski se llamaba El gran tablero de ajedrez, que es un título terrible, por cierto. Quiero decir, no puedes tratar a los países como piezas de ajedrez. Es irresponsable y estúpido pensar de esa manera. Pero de todos modos, este juego que se estaba jugando en el momento en que Brzezinski escribió el libro, Estados Unidos lo perdió de manera integral. Quiero decir, la clave, la primera pieza que pensaron que habían tomado fue Afganistán. Y luego iban a aprovechar Afganistán para expandirse en Asia Central. Y tenían dos bases aéreas, una en Uzbekistán y otra en Kirguistán, y fueron expulsados de ambas. Así que básicamente fueron expulsados. Quiero decir, perdieron el juego. Luego, por supuesto, Estados Unidos nunca se rinde. Y regresa. Y ha estado tratando de crear tensiones en los diversos estados de Asia Central en la medida de lo posible. Pero eso fue una gran derrota geopolítica para Estados Unidos, de la cual no se ha recuperado. Y como no se han recuperado, realmente no quieren hablar mucho al respecto. Pero todavía están ocupados. Quiero decir, ya sabes, Blinken estuvo allí hace poco tiempo. Quiero decir, no han renunciado a Asia Central. Por cierto, en mi opinión es una propuesta perdedora. Los gobiernos de Asia Central, independientemente de dónde provengan y quién los lidere, eventualmente tendrán que llegar a un acuerdo con China y Rusia. Porque bueno, mira el mapa. Sí, esa siempre es mi pregunta. Muchas veces parece que están tomando decisiones sin mirar los mapas. Quiero decir, recientemente Mongolia, por ejemplo, quería construir un ferrocarril y China dijo que no. Y luego le preguntaron a Corea del Sur, bueno, ¿hacia dónde lo construyes? Correcto. Así que incluso la materia prima, todo tiene que pasar por China. Quiero decir, ¿en qué estaban pensando? Entonces, sí, bueno, exactamente, exactamente. Quiero decir, es, y ya sabes, en última instancia, la geografía dicta tus decisiones políticas. Quiero decir, no es obvio. Además, quiero decir, hay mucha gente inteligente en Asia Central. Es un lugar bastante bien educado, por cierto, solo para decirlo. Y mucha gente allí entiende que no solo China y Rusia, sino China en particular, ya sabes, los lugares que están en ascenso económico. Son los lugares que realmente tienen cosas que ofrecer a esta región. Los estadounidenses están lejos. Y al final, solo pueden ser una fuerza disruptiva en Asia Central. Nunca pueden ser una fuerza constructiva. No quieren construir bases militares. Creo que es lo que están imaginando. De eso se trata todo. De eso siempre se trata. Ahora, lo que encuentro interesante sobre BricsPay es que no se trata solo de pagos de bancos e instituciones financieras, sino que en realidad tiene implicaciones para los consumidores. Entonces, según entiendo, si hay una aplicación, la descargas y dentro de los países Brics que participan en BricsPay, puedes simplemente pagar con tu propia moneda en la moneda de otro país. Me parece interesante. No lo sabía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Exactamente. Quiero decir, esto está claramente evolucionando. Y está evolucionando bastante rápido. Y está claramente destinado a llegar a los ciudadanos individuales. Por cierto, nuevamente, no sé si la gente en China es consciente del hecho, pero hay mucho debate en Rusia sobre cómo todo este sistema finalmente se va a construir alrededor de CIPS. Ahora, no sé si sabes qué es CIPS, pero CIPS es un sistema que China comenzó a establecer en 2012 y luego perfeccionó en 2015, que está destinado a facilitar el uso del RMV en el comercio exterior. Así que esto aparentemente va a ser un bloque de construcción importante en el establecimiento del sistema. Quiero decir, CIPS ha evolucionado bastante lentamente, pero aparentemente, ya sabes, proporciona infraestructura, infraestructura técnica que se va a utilizar para esto. Porque los chinos están por delante de todos aquí, porque han estado trabajando en ello durante más tiempo que cualquier otro. Sí, quiero decir, se parece mucho a Alipay y WeChat Pay, que está hundo, y es realmente conveniente. En realidad me hace creer que Estados Unidos se una a los BRICS, porque entonces haría que mis viajes fueran más fáciles. Hacer nuestras vidas en Occidente mucho más fáciles. Pero ya sabes, lo interesante de esta reunión cumbre de los BRICS es que los medios británicos no quieren hablar de ello. Quiero decir, en serio, estaba mirando el Financial Times esta mañana. No hay un solo artículo sobre la reunión cumbre de los BRICS. Al menos no lo había esta mañana. Y ha habido varios artículos en los medios británicos que, hasta hoy, hoy esto comenzó a cambiar. Pero ha habido varios otros artículos que hablan sobre una conferencia organizada por Rusia. No han mencionado el hecho de que en realidad no es rusa, o que los rusos son, ya sabes, los anfitriones, pero se trata de los BRICS. No quieren hablar de esto. Es bastante extraordinario Lo otro que encuentro es la forma en que están informando sobre el acuerdo fronterizo entre India y China, que creo que es una gran noticia para todos, ¿verdad? Esa tensión, realmente, ya sabes, desvían la tensión. Quiero decir, se ha ido. Así que ambos lados creo que todavía están trabajando en los detalles, pero están de acuerdo en retirarse. Ambos lados retiran al ejército, lo cual pensé que es una gran noticia. Pero si miras el New York Times, por ejemplo, esto es lo que dijo el New York Times. Cualquier deshielo entre India y China podría tener implicaciones globales, mientras Estados Unidos corteja a Nueva Delhi para actuar como contrapeso a Beijing. Entonces, ya ves, para ellos esto no se trata de paz. Todo esto es sobre lo que estás hablando. Un tablero de ajedrez, ¿verdad? Siempre es un ajedrez para jugar, ¿verdad? No pueden simplemente abrazar y celebrar la paz. Exactamente. Dos grandes naciones, las dos naciones más grandes del mundo, China e India. Dos enormes civilizaciones. Países con una historia inmensamente larga. Quiero decir, ya sabes, bueno, hemos hablado en programas anteriores sobre viaje al oeste y todos esos contextos. Dos países que, por cierto, en la década de 1950 estaban muy estrechamente vinculados y de una manera muy amistosa entre sí. Joe Enlai y Hawaharlal Nehru eran muy buenos amigos. Trabajaron juntos en la conferencia de Bandung en 1955, estableciendo el movimiento de países no alineados entonces. Y todo lo que el New York Times puede pensar es, oh, ya sabes, no es realmente tan bueno para nosotros porque no podemos jugar uno contra el otro. Y de alguna manera, quiero decir, estas personas han perdido completamente todo sentido de la razón y el sentido. Y tengo que decir, la moralidad también. Sí, y mienten. Quiero decir, el New York Times también mintió en ese artículo. Dijeron que en 2020 hubo una pelea, ¿verdad? Entonces dijeron que durante esa pelea, al menos 20 soldados indios murieron. El gobierno chino negó los informes en los medios indios de que más de 40 soldados chinos habían muerto en 2021. El portavoz oficial del ejército chino reconoció cuatro muertes, aunque persisten dudas sobre ambos lados. Eso es una mentira porque el gobierno chino realmente publicó los nombres de esos cuatro soldados y sus fotos. Y la BBC incluso informó sobre eso. Así que el New York Times debería saberlo. Y, aún así, ya sabes, lo lanzan ahí dejando que la gente se pregunte cuántos soldados murieron, ya sabes. Bueno, absolutamente. Quiero decir, mentir se ha convertido... Bueno, ni siquiera empecemos con esto. Quiero decir, se ha convertido en la posición predeterminada de gran parte de los medios ahora. Pero absolutamente. Además, nuevamente, insistir en los enfrentamientos fronterizos en lugar de en el hecho de que ha habido un acuerdo para aliviar las tensiones en la frontera es un evento muy importante y es muy, muy bueno que haya sucedido. Esperemos que a partir de este punto, las relaciones continúen mejorando y volvamos a un rumbo donde comencemos a ver que las relaciones se fortalecen. Porque mi impresión fue que cuando Modi se convirtió en primer ministro, liderando un gobierno de Indutva, las cosas comenzaron a enfriarse entre India y China y nunca se rompieron completamente. Pero Modi siempre ha estado más influenciado por las facciones más radicales, anti-China y pro-América, especialmente los empresarios en Mumbai y personas así. Pero creo que han sucedido varias cosas recientemente. Hubo el golpe en Bangladesh, que creo que horrorizó al establecimiento indio. Creo que ha habido esta política insensata que Canadá ha seguido de intentar pelear con India por los Sikhs y todo eso. Y creo que de una forma u otra, el gobierno indio está comenzando a entender que no se pueden tener relaciones iguales con Estados Unidos. Los estadounidenses nunca aceptarán eso. Y que en los propios intereses de India, económicos, políticos, estratégicos, necesita tener una buena relación de trabajo con China. Sí, y siempre me asombra la forma en que usan palabras en inglés, como lo que acabas de decir, Rusia organizó una conferencia, ¿verdad? En lugar de hablar sobre el Brexit, y luego el New York Times diciendo, oh, las dudas persistentes sobre el número de muertos, ya sabes, quieren hacerlo sonar más brutal de lo que realmente es. Así que eso es eso. Sí, pero es fascinante. Sabes, me gusta ya que el inglés es mi segundo idioma. Todavía estoy aprendiendo. Sabes, siempre es interesante para mí, leer y describir, escribir, escribir las chisas. Sí, el inglés es uno de los idiomas más sofisticados del mundo. Puede ser increíblemente claro si se usa correctamente. Pero desafortunadamente, si se usa mal, también puede ser fácilmente mal interpretado. Por cierto, sabes que estudié chino por un tiempo relativamente corto, alrededor de un año. Y mi impresión clara es que el chino no funciona de esa manera. El chino es mucho más claro, directo y sencillo. Así que solo para decir, sí, es cierto. Sí, quiero decir, ese es un tema totalmente diferente. Podemos tener otra discusión aparte sobre eso. Puedo darte montones de ejemplos de cómo los idiomas son diferentes. Pero está bien. Además, la otra cosa es, ya ves, el New York Times, les gusta hablar sobre esta disputa entre India y China. Ahora, hay un verdadero problema fronterizo en Myanmar. No veo mucho reportaje en Occidente. Hay una crisis. Quiero decir, Myanmar ha sido un país complicado. Parece extremadamente complicado. Solo para darte un ejemplo, los grupos étnicos oficialmente reconocidos dentro de Myanmar, que es un país mucho más pequeño que China, son 135. Mientras que China, un país mucho más grande, tiene más de 50 grupos étnicos. Y luego, por supuesto, también solía estar ocupado por los británicos. Ya sabes, colonizado. Y eso tiene sus complicaciones. Y ahora los Estados Unidos también están tratando de entrar. Quiero decir, están allí tratando de causar problemas, etc. Entonces, hay una guerra civil en curso y ahora hay refugiados en la frontera. Ahora, China dejó muy claro que no vas a entrar en China. Así que la frontera tiene que estar, hay cercas, hay un muro, como lo llames, y luego hay soldados allí. Ya sabes, soldados armados. Vi muy poco. Por un tiempo, ¿no era como que Myanmar era algo grandioso en Occidente? Hablaron mucho sobre Aung San Suu Kyi. Ya sabes, ella recibió el premio Nobel de la paz. Nadie está hablando de esta crisis fronteriza ahora. ¿Por qué es eso? No, no quieren. No quieren hacer eso porque, bueno, en primer lugar, están preocupados por la orientación política general de Myanmar. Y están tratando de, quiero decir, creo que no hay duda al respecto. Están tratando de lograr algún tipo de cambio de régimen en Myanmar mismo. No quieren hablar sobre la crisis fronteriza. No quieren reconocer que hay problemas a lo largo de la frontera que afectan a China. Quieren hacer que China parezca una fuerza amenazante dentro de la política interna de Myanmar, para que luego puedan, a su manera, legitimar su propia interferencia en la política del país, del cual están tratando de alejar de China, básicamente. Quiero decir, cuando digo alejarse de China, eso no es realmente correcto, porque, por supuesto, eso implica que Myanmar está de alguna manera conectado a China. El punto es que son vecinos, y lo que quieren es un Myanmar que sea pro-occidental y, por lo tanto, axiomáticamente anti-chino. Nunca hablan de Myanmar, y ahora no lo hacen, pero incluso cuando lo hacen, hablan del genocidio de los rohingyas. Durante un tiempo, estaban hablando de eso. Me parece notable que nunca te cuenten la historia sobre los rohingyas, ¿verdad? También es otro legado, el mal legado dejado por los británicos, ¿no es así? Que los rohingyas vienen de Bangladesh. Los británicos los llevaron allí para luchar contra Myanmar, ¿verdad? Y ahí es donde comenzó la raíz del odio. El pueblo de Myanmar contra los rohingyas. El pueblo de Myanmar piensa que los rohingyas son los invasores, ¿verdad? Son colonizadores. Pero eso no lo lees en absoluto. Nunca lo haces. Nunca lo haces. Los británicos tienen esta maravillosa habilidad, y los estadounidenses también, de que todo solo sucede en el presente. Nunca hay historia o contexto histórico sobre eso. Entonces hay una crisis en Myanmar. Es completamente, y solo lo explicas, relacionado con los eventos de hoy. No miras hacia atrás. No te preguntas qué habían estado haciendo allí los propios británicos anteriormente. Por cierto, solo para que tus espectadores lo sepan, un funcionario británico que estuvo presente en Myanmar en la década de 1920 fue un hombre que posteriormente se convirtió en escritor, y ese fue George Orwell. Trabajó en la policía imperial británica en Myanmar y desarrolló muchas de sus ideas y creencias políticas como resultado de sus experiencias allí. Solo digo. Eso es interesante. Ahora, eso tiene sentido. Si piensa en lo que él escribió, ¿verdad? Lo observó de primera mano. Sí, sí. Pero Emma señaló a su pasado, aunque fue de ser más importante, ¿verdad? Bueno, lo buscaré entonces. Suena interesante. De acuerdo. Quiero hablar contigo sobre el tema nuclear. Antes de eso, Corea del Norte envió 12.000 tropas a Rusia. Supuestamente reciben algo de entrenamiento y luego se van a desplegar en la guerra Rusia-Ucrania. Ahora, eso extiende un poco la guerra, porque hasta ahora, aunque la OTAN está muy involucrada con sus mercenarios y con sus armas, no hay tropas oficiales desplegadas allí. Pero esta es una intervención en general oficial de un tercer país, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, en primer lugar, Corea del Norte, lo ha negado. Han dicho que no están enviando tropas para luchar. Y creo que esto es casi seguro, ¿cierto? Por cierto. Lo que creo que está sucediendo es esto. Desde el punto de vista ruso, y ahora hablo estrictamente desde el punto de vista ruso, esto no tiene sentido militar. Quiero decir, los norcoreanos no hablan ruso. Los rusos no hablan coreano. Entonces, ¿en qué idioma van a comunicarse estos dos ejércitos entre sí? No tienen experiencia reciente de entrenamiento conjunto. Tienen poco entendimiento de las doctrinas u organización del otro. Han restablecido contactos militares cercanos solo por un tiempo relativamente corto. Y dado lo sensible de cualquier paso de este tipo, seguramente tanto los norcoreanos como especialmente los rusos querrían conocer la opinión de China antes de hacer algo así. Y no hay indicios de eso. Así que lo que creo que está sucediendo aquí es que probablemente hay tropas norcoreanas que han ido a Rusia. Recientemente se ha alcanzado un acuerdo de defensa entre Rusia y Corea del Norte. Creo que lo que los rusos están ofreciendo son sistemas de entrenamiento a los norcoreanos, lo cual ha sucedido en el pasado. Pienso que hay intercambios y ese tipo de cosas como parte del curso normal de establecer relaciones militares. No creo que se dirijan a luchar en la guerra en Ucrania. Los rusos están ganando en Ucrania. No necesitan a los norcoreanos allí. Todo lo que puedo ver es que eso simplemente crearía problemas. Esta historia ha sido adoptada por los ucranianos y por los surcoreanos, cada uno por sus propias razones independientes, porque ambos quieren desarrollar esta historia. Actualmente hay tensiones, como discutimos en nuestro programa anterior, entre las dos Coreas. Los estadounidenses quieren presionar a los surcoreanos para que sean más duros con los rusos. Y los ucranianos quieren decirle a todo el mundo que otras partes se están uniendo a la guerra en Ucrania, así que que Occidente se una también. Pero si te fijas, los propios estadounidenses han estado inusualmente callados sobre esto. Austin, según entiendo, está diciendo que está preguntando a los rusos qué están haciendo esas tropas norcoreanas en Rusia, pero aún no está dando la voz de alarma. Así que yo mismo no creo que realmente haya mucho contenido en esta historia. Y los norcoreanos sobre ese tema específico lo han negado. Sí, esa es mi sorpresa. Sabes, estoy un poco confundido porque los rusos no han dicho mucho sobre esto. Ha sido ampliamente reportado, tanto en China como en Occidente, pero Rusia no ha dicho mucho. Corea del Norte, como dijiste, lo negó. Es Corea del Sur quien llamó al embajador ruso, ¿verdad? Y protestó o algo así. Pero no se escucha mucho de Rusia. No, creo que los rusos estaban esperando que los norcoreanos lo negaran. Creo que los rusos... Y se puede ver el tipo de diplomacia, porque se trata de tropas norcoreanas. Así que querían que los norcoreanos salieran y dijeran que no primero. Y por eso se contuvieron. Pero de nuevo, creo que a nivel de gobierno a gobierno, es inconcebible que algo así esté sucediendo sin que el liderazgo chino pregunte a los gobiernos de Corea del Norte y Rusia. Por favor, díganos qué está pasando. Y creo que los rusos ciertamente habrán dado garantías a China antes de la cumbre de los BRICS en Kazán. No puedo imaginar que un país que ha trabajado tan cuidadosamente para organizar la cumbre de los BRICS como lo ha hecho Rusia, hubiera hecho algo así. Y ciertamente, no creo que hubieran mantenido a China en la oscuridad, solo para decirlo. Y luego también Zelensky recientemente lo dijo muy claramente. Dijo que o nos dejan entrar en la OTAN o vamos a desarrollar bombas nucleares. Y luego la publicación alemana Bild, creo que dijo, informó que hace unos meses ya había discusiones sobre eso. Así que no es solo algo que Zelensky dijo en un momento de calor, parece que estaban considerando bombas nucleares. Ahora, Ucrania firmó el tratado de no proliferación nuclear, que en principio está sujeto a inspección de la OIEA. ¿Podemos decir entonces, al menos en este momento, que Ucrania no está desarrollando un arma nuclear, bombas nucleares? Podemos decir eso con confianza. Podemos decir eso con razonable confianza porque los rusos han dicho que son capaces de seguir lo que está sucediendo en Ucrania con un gran nivel de precisión. Y los rusos han dicho categóricamente que hasta ahora no hay un programa de armas nucleares ucraniano. Ahora bien, los rusos, en teoría, tienen todas las razones para resaltar, ya sabes, exagerar, inflamar esto. Así que si están diciendo lo contrario, si están diciendo que hasta ahora no está sucediendo nada de eso, sospecho que están diciendo la verdad. Además, los rusos tienen una relación muy cercana con el OIEA, con Rafael Grossi, quien es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los inspectores del OIEA están visitando varias instalaciones nucleares, incluida la planta de energía nuclear de Zaporosie, y también tienen contactos con el OIEA inspeccionando lo que sucede en Ucrania. Entonces, no creo que esto esté sucediendo en este momento. Hay otra posibilidad, y esta es una que los rusos han planteado, y que dicen que podría ser lo que los ucranianos realmente quieren decir, que no es desarrollar una bomba nuclear en sí, lo cual le tomaría a los ucranianos al menos uno o dos años hacer, sino desarrollar algo completamente diferente, que es lo que se llama una bomba sucia. Esta es una bomba convencional, pero una que tiene rellenos, materiales radiactivos. Y esto sería algo relativamente sencillo de hacer, aparentemente. Si se usara en un ataque, podría crear contaminación radiactiva sobre un paisaje significativo. Los rusos han advertido anteriormente, allá por 2022, que Ucrania estaba pensando en hacer eso, y podría ser que esto es lo que los ucranianos están pensando ahora. Los rusos han vuelto a decir esto. Bueno, quiero decir, eso me suena muy peligroso también, ¿verdad? Las bombas sucias, ¿verdad? Contaminan y lastiman a las personas. Quiero decir, también tienen consecuencias a largo plazo, ¿verdad? Quiero decir, Absolutamente. Esta es una contaminación que, ya sabes, dura millones de años potencialmente. Así que, es ese tipo de cosa. Esto no es algo que deba ser subestimado. No es una explosión nuclear, pero es algo bastante horrible en sí mismo. No tiene los efectos apocalípticos que podría tener una explosión nuclear. Pero, como dije, es bastante horrible, muy terrorista, y un crimen de guerra completo y todo eso. Es algo dentro de las capacidades de Ucrania, y probablemente podrían hacerlo si se lo propusieran y ensamblaran algo así en un periodo de un par de semanas, como dijeron que podrían. Pero sería muy contraproducente para los ucranianos seguir ese camino. Además, recientemente Rusia cambió su doctrina nuclear. Así que lo busqué. La principal diferencia es que la anterior decía, ya sabes, bajo qué circunstancias usará Rusia armas nucleares. La anterior decía, solo si los ataques convencionales amenazan la existencia misma del Estado ruso, lo cual es un umbral bastante alto. Ahora, la nueva, la última, después de que la cambiaron, dice que se puede usar si los ataques convencionales representan una amenaza crítica para la soberanía de Rusia o Bielorrusia. Así que también incluye a Bielorrusia, y luego parece que hay más flexibilidad dada a los líderes, ¿verdad? Porque dice que los ataques representan una amenaza crítica para la soberanía. Así que eso parece mucho más laxo. Sí, correcto. Es absolutamente correcto. Es una reducción del umbral nuclear. Los rusos han dejado claro que el propósito de esto es restablecer la disuasión, porque las potencias occidentales están diciendo repetidamente que los rusos nunca usarán armas nucleares. Esto ha alentado a Occidente hacer básicamente lo que quiera en Ucrania, y los rusos se han alarmado cada vez más por esto. Están preocupados de que eventualmente surja una situación en la que no tengan más remedio que usar armas nucleares, por lo que están bajando públicamente sus umbrales de esta manera para básicamente advertir a Occidente. Ahora, en el Durán tuvimos una discusión con un académico ruso, Sergey Karaganov, quien es un profesor ruso. Ha sido asesor de muchos presidentes rusos, incluidos Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin y Vladimir Putin. Ha sido un gran defensor de reducir los umbrales nucleares, de hecho, el defensor más público de hacerlo. Ha dicho que mantener el umbral tan alto como se había vuelto, lo cual era un legado del periodo en que la Unión Soviética tenía un dominio militar importante en Europa con fuerzas convencionales, era en realidad peligroso. Estaba socavando la paz y haciendo que Occidente tomara riesgos y apostara de una manera que ponía al mundo en riesgo de una guerra nuclear. Explicó su pensamiento, que se refleja en este documento, extensamente en la entrevista que hicimos con él en el Durán. Sabes, recientemente China realizó una prueba de un misil balístico intercontinental, ¿verdad? Parece que hay más detrás de esto. Estamos aprendiendo más al respecto ahora. Así que, aparentemente, China ha estado bastante frustrada recientemente porque, entre otras cosas, Biden aprobó 567 millones de dólares en apoyo de defensa para Taiwán. Esto acaba de suceder recientemente. Y, por supuesto, Estados Unidos está detrás de la crisis, la tensión en la península de Corea. Y, por supuesto, siempre causan problemas en el mar del sur de China con Filipinas y, por supuesto, Myanmar. Muchos chinos creen que Estados Unidos está detrás de eso también. Y así parece que Estados Unidos nunca dejará de rodear a China con todo tipo de problemas y todo eso. Así que China ya está un poco harta y siente la necesidad de advertir a Estados Unidos. Por eso, el cálculo de Estados Unidos fue interesante. Leí un artículo bastante bueno sobre esto, con el cual estoy mayormente de acuerdo. A la clase política de Estados Unidos le gusta apostar, les gusta calcular el mejor escenario para Estados Unidos. Así que el mejor escenario para Estados Unidos en este momento, según la doctrina nuclear de Estados Unidos, es una política de primer uso. Dijeron que Estados Unidos mantiene una política de ambigüedad calculada respecto al primer uso de armas nucleares, lo que significa que nadie sabe cuándo Estados Unidos las va a usar. Pueden usarlas cuando quieran. Así que ahora, con eso, Estados Unidos, por supuesto, usará el primer ataque cuando lo considere oportuno. El cálculo de Estados Unidos es que, ahora, China ya le ha dicho a muchas veces que pueden contraatacar. No tenemos tantas ojivas nucleares como ustedes, pero tenemos suficientes para hacerles daño. Pero Estados Unidos en realidad no cree eso, en el sentido de que Estados Unidos cree que con el primer ataque pueden eliminar todas esas estaciones o silos que tiene China. Por un lado, Estados Unidos tiene más ojivas nucleares desplegadas, tienen alrededor de 1,600 y Rusia tiene una cantidad igual. China, en total, tiene alrededor de 500 bombas nucleares y nadie sabe cuántas están desplegadas y listas para usar. El cálculo de Estados Unidos es que no son tantas y pueden eliminarlas con el primer ataque. De hecho, hay personas en Washington que creen eso. Y luego, incluso si logras tener algo listo para después del primer ataque, Estados Unidos y China están tan lejos. China no tiene la base militar. Entonces, el misil de China no puede alcanzar a Estados Unidos. Y si se acerca, Estados Unidos puede interceptarlo. La prueba de misiles balísticos intercontinentales que China realizó es la respuesta a estas tres preocupaciones. China lo llevó a cabo desde un camión militar, lo que significa que es muy flexible y no fácil de detectar. No puedes bombardearlos fácilmente porque pueden dispersarse donde quieran. El misil puede alcanzar 12,000 kilómetros, que es la distancia necesaria para llegar al continente estadounidense, y no puede ser interceptado. Así que, esa es la respuesta de China a Estados Unidos, con su mejor escenario. China está diciendo, ni lo intentes, olvídalo. Podemos contraatacar, así que ni lo pienses. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Creo que tienes toda la razón. Quiero decir, lo único que diría es que mencionaste al principio que China está frustrada. Creo que esa fue una manera muy, muy educada de describir lo que deben ser los sentimientos de China. Creo que los chinos están mucho más que frustrados. Creo que lo que el gobierno chino está viendo es un gobierno en los Estados Unidos que es imprudente, que toma riesgos peligrosos todo el tiempo, que constantemente empuja y provoca donde no es necesario, y que siempre está ansioso por pelear. Y la única manera de tratar eficazmente con un país así, con un gobierno así, es demostrar una disuasión extremadamente fuerte. En última instancia, no es tan diferente del pensamiento ruso. Los rusos, por supuesto, tienen una enorme fuerza nuclear, que es un legado de la Guerra Fría. Pero también han estado ocupados actualizándolo. Nuevamente, por la misma razón. Hubo mucha conversación hace un par de años sobre que los estadounidenses estaban cerca de desarrollar una capacidad de primer ataque. Así que, inevitablemente, los rusos se sienten obligados a responder. Al mismo tiempo, con todas estas amenazas y toda esta charla sobre cómo los rusos solo están fanfarroneando, se han visto obligados a hacer algo que no habrían hecho por sí mismos, que es bajar sus umbrales nucleares. Ahora, si vamos a China, el caso chino es, en algunos aspectos, desde mi perspectiva personal, profundamente frustrante, porque no tengo la impresión de que China, hace 5, 10, 15 años, tuviera grandes planes para convertirse en una superpotencia de armas nucleares. Los estadounidenses estaban, los rusos estaban, un legado de la Guerra Fría. Pero el negocio de China era el negocio. Simplemente seguía adelante, construyendo China, haciendo más próspero al pueblo chino, exportando al mundo, haciendo todas estas cosas. No creo que tuviera ningún interés en hacer todo eso. Pero describiste muy precisamente, correctamente, todas las provocaciones constantes que China tiene que enfrentar, y todas estas discusiones constantes, que tienen lugar abiertamente en los medios estadounidenses, sobre cómo hacer la guerra contra China. Discutimos, fue hace dos semanas, el plan naval estadounidense para la guerra contra China en 2027, y otros planes para primeros ataques contra el pequeño número de instalaciones de misiles de largo alcance chinas. Entonces, ¿qué están haciendo los chinos? Lo único que realmente pueden hacer es desarrollar su propia capacidad de disuasión estratégica. Nuevamente, sospecho que los estadounidenses, con su habitual arrogancia y miopía, se dijeron a sí mismos, los chinos no podrán hacer esto. Tenemos un largo periodo de tiempo antes de que los chinos puedan. Les va a tomar a los chinos al menos una o dos décadas. Y vemos que los chinos ya han desarrollado una capacidad, un misil balístico intercontinental móvil por una carretera con, creo que dijiste, un alcance de 12 mil kilómetros. Que es, por cierto, quiero decir, sé un poco sobre esto, aproximadamente tan largo como se puede con misiles balísticos intercontinentales. Entonces, ya sabes, esto cambia, obviamente, el equilibrio militar, no a favor de los Estados Unidos. Pero ahí está. ¿Quién lo ha provocado? Actúas de una manera que provoca una superpotencia nuclear Rusia a bajar sus umbrales nucleares y a la otra superpotencia nuclear, o potencial superpotencia nuclear, que no quería ser una superpotencia nuclear, a involucrarse en una carrera armamentista. Porque eso es lo que ahora empieza a parecer, en la cual, para repetir, China tiene la ventaja masiva en manufactura e industria. Así que Estados Unidos se pone en una posición mucho peor de la que habría estado si no hubiera hecho ninguna de esas cosas que tan claramente expusiste en tu pregunta hacia mí. Creo que tienes toda la razón. Hace unos años es cierto, creo que te lo dije, ¿verdad? Que antes de que la tensión se volviera realmente alta, había intercambios de personal militar. Ya sabes, sus puntos de vista entre los militares retirados de China y de Estados Unidos. En un momento, este general retirado habló sobre su conversación. Dijo que habló con su homólogo estadounidense y le dijo, sabemos, somos plenamente conscientes de que Estados Unidos puede destruir China cientos de veces. Pero nosotros, China, solo estamos satisfechos con destruir a Estados Unidos una vez. Lo que significa que China pensaba, bueno, mientras tengamos armas nucleares, eso debería ser suficiente para disuadir. Pero la gente en Washington no cree eso. De hecho, no piensa que China tenga la capacidad de contraatacar en una guerra nuclear. Creo que es una locura, pero eso es lo que creen, ¿verdad? Y creo que China se dio cuenta de que simplemente tienen que hacer lo que dijiste. Obligado a tener esta competencia ahora. Es desafortunado. Es muy desafortunado. Y de nuevo, como dije, se han visto obligados a ir donde no tenían intención de ir. Tienes problemas con una superpotencia nuclear Rusia y ahora vas a tener problemas con dos. Como dije, es difícil entender el pensamiento aquí, pero ahí está. Creo que esa es la realidad de esto. ¿No estás de acuerdo en que son jugadores? La gente en Washington, ellos apuestan, ¿verdad? Y siempre piensan en cuál es el mejor escenario para Estados Unidos. No piensan en el peor escenario como un jugador. Bueno, están adictos al juego. Y uno de los grandes problemas de Estados Unidos, y puedo decir esto, tenemos a muchos estadounidenses mirando. Puede que no estén contentos conmigo ahora. Es que son un país con una historia relativamente corta. Quiero decir qué. Poco más de 240 años o lo que sea. Y una historia que ha sido una historia feliz. Tuvieron una guerra civil que fue hace mucho tiempo y han tenido una enorme prosperidad. Y han pasado de éxito en éxito. Y no tienen esa larga experiencia que Rusia y China tienen aún más. Y esa historia, esa breve historia de éxito, los hace imprudentes. Piensan que porque su suerte siempre ha estado de su lado antes, siempre lo estará. Y eso los induce a arriesgarse. Mientras que otros países como Rusia y China, que han tenido que luchar contra invasores extranjeros en su territorio en tiempos recientes, saben mejor. No sólo cuentan con que las cosas siempre salgan a su favor. Esa es absolutamente su forma de pensar. Ahora, ¿qué tal tanto Irán como Israel? Porque esa es otra área de la que no hablamos mucho. Israel, la mayoría de la gente cree, tiene alrededor de 90 bombas nucleares. Y sabemos muy poco sobre lo que tienen y lo que pueden hacer, lo cual es peligroso por sí mismo. Pero Israel, no tengo duda. No lo pensaría dos veces si sienten que, oh, ahora necesitamos usarlo. Y en cuanto a Irán, aunque podemos decir que no tienen una, muchas personas también creen que pueden armar una rápidamente. Así que eso es otra cosa. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Creo que eso es exactamente correcto. Creo que nuevamente tenemos un país en Israel que está adicto al juego. Han estado apostando básicamente durante los 70 años que el Estado de Israel ha existido. Las apuestas generalmente han dado resultado. Se está volviendo más difícil para ellos, como un jugador que ha tenido éxito en el pasado, pero que ahora ve que su suerte cambia. Su instinto es redoblar y triplicar la apuesta y jugar aún más imprudentemente. Y vemos eso. Ahora están comenzando guerras en Gaza. Hemos discutido eso en muchos programas. Ahora han extendido esa guerra al Líbano, donde están atacando todo el tiempo, matando gente y hasta donde puedo ver no logrando nada. Están matando a muchos de los líderes de Hezbollah, pero podemos ver que Hezbollah sigue luchando. Ahora están hablando de atacar a Irán, a pesar de que Irán ha demostrado que tiene la capacidad de atacar a Israel. Si lees los medios israelíes que yo hago, y solo puedo leer, por cierto, los medios israelíes en inglés, que entiendo son mucho más cuidadosos en su lenguaje que los medios israelíes en hebreo, donde los israelíes exponen sus ideas reales y su pensamiento actual. Bueno, incluso en los medios en inglés ves un pensamiento apocalíptico, preparativos para hacer las cosas más extremas y una deshumanización de sus oponentes, a quienes claramente están preparados para matar. Números colosales y, francamente, una disposición, exactamente como dijiste, para usar armas nucleares. Quiero decir, todo el comportamiento de Israel durante el último año muestra que no tendrían inhibiciones morales para usar armas nucleares. Entonces, Irán, que es el objetivo final, ¿qué se dicen a sí mismos? Dicen que tenemos un país que está fuera de control e increíblemente peligroso. Y tenemos que tomar precauciones. Si los israelíes vienen por nosotros, entonces debemos estar preparados para protegernos. ¿Y cómo hacemos eso? Adquiriendo una capacidad de armas nucleares. ¿Qué opción tenemos? Sí, y, por supuesto, Corea del Norte también tiene armas nucleares y también tiene misiles balísticos de largo alcance, ¿verdad? Entonces, quiero decir, eso es otro. Bueno, puedo decir simplemente porque, de nuevo, fue lo mismo. Ya sabes, hasta la década de 1990. Ahora sabemos que Corea del Norte no tenía planes de adquirir armas nucleares. Podrías encontrar todo esto configurado. Ahora está archivado y establecido académicamente. Hubo muchos rumores antes de la década de 1990 de que Corea del Norte estaba trabajando en armas nucleares. No era cierto. Y llegaron a este acuerdo con los estadounidenses, como pensaban, en la década de 1990, para desmantelar varias instalaciones nucleares. Y los estadounidenses iban a proporcionarles reactores refrigerados por agua y todo tipo de cosas como estas. Los estadounidenses incumplieron todas esas promesas. Comenzaron a trabajar hacia el logro de un cambio de régimen en Corea del Norte. El país está constantemente amenazado con ejercicios militares y todas esas cosas. ¿Y qué hace? Va en contra de los deseos de su aliado más importante, China, que no está nada contenta con esto. Y adquiere armas nucleares porque se ve obligado a hacerlo. Recuerdo las tensiones entre Corea del Norte y China que existían en ese momento. Los chinos no estaban nada contentos con esto. Pero en última instancia fueron las provocaciones estadounidenses las que impulsaron todo. Y es lo mismo con Irán. Nadie en su sano juicio debería querer ver a Irán adquirir armas nucleares. Pero están siendo empujados en esa dirección en contra de sus deseos. Estoy convencido de ello y de los deseos de todos sus amigos. Estamos diciendo, miren lo que le pasó a Saddam Hussein, miren a Muammar Gaddafi, ¿verdad? Cuando Estados Unidos afirmó que tienes un arma de destrucción masiva, más vale que la tengas. Esa también quiero preguntarte. De hecho, siempre tengo esta pregunta. Entonces, con armas convencionales, Estados Unidos tiene mucha ventaja, muy por delante de todos los demás. Ahora, si ese es el caso, ¿no sirve a los mejores intereses de Estados Unidos que nadie tenga armas nucleares? ¿No es así? Estás, de nuevo, si puedo decirlo, siendo muy chino. Estás mirando la situación y estás viendo esto de manera factual. Llegué a la conclusión hace mucho tiempo de que los estadounidenses nunca piensan de esa manera. Quiero decir, nunca hacen ese tipo de cálculos. Básicamente, su actitud instintiva es que deberían tener más armas convencionales que todos los demás, obviamente, pero también más armas nucleares que todos los demás, que deberían acumular armas nucleares, una encima de la otra, y abrumar a todos y dominar a todos. Y lo único que los estadounidenses nunca, jamás hacen, es preguntarse a sí mismos la pregunta, ¿qué piensa realmente el otro lado? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus inquietudes? Eso es algo que lees artículo tras artículo en los Estados Unidos. Nunca abordan realmente eso. Sí, pero lógicamente pensaría que esa es la conclusión, ¿verdad? Cuando estás muy por delante de todos los demás con armas convencionales, querrías que el mundo entero no tuviera ninguna. Nadie más las tiene. Bueno, exactamente. Correcto. Bueno, exactamente. Si miras, quiero decir, de nuevo, leí mucha filosofía china hace años. Verías todo esto. Verías el pensamiento lógico que está ahí, que lo está, por cierto. Pero por supuesto, los estadounidenses marchan a un ritmo completamente diferente. Y esto es algo que creo que muchos países alrededor del mundo encuentran muy difícil. Quiero decir, los rusos tienen esta palabra que usan sobre los estadounidenses. No sé la palabra rusa, pero sé que la traducción es que los estadounidenses son incapaces de llegar a un acuerdo. No pueden ponerse de acuerdo porque no pueden entender que la otra parte tiene derecho a su punto de vista. Y tampoco nunca se sienten obligados por la palabra que han dado. El Medio Oriente. Ahora, cuando necesites ir, solo házmelo saber. Ok. Ok. Ahora, el Medio Oriente. Ahora, la muerte de Yaya Sinwar. En primer lugar, creo que es un gran error que hayan publicado este metraje. Incluso El Guardian esta mañana leí que dice por qué la muerte de Guerrero de Sinwar le otorgará estatus de mártir en Gaza y más allá. Es cierto. Definitivamente, sabes, en China los internautas piensan que es un héroe. Murió luchando hasta su último aliento por su gente. Por su país. Quiero decir, la gente lo cree. Pero de todos modos, ¿qué sigue ahora? Me parece que Israel ahora está cortando toda la ayuda humanitaria a Gaza. ¿Van a matar de hambre a todos hasta la muerte? ¿Eso es lo siguiente? Sí. Creo que es exactamente hacia donde nos estamos moviendo. Creo que paso a paso, Israel se está moviendo hacia posiciones francamente apocalípticas y genocidas. Ahora, puedo decir que estoy completamente de acuerdo contigo sobre el error que cometieron los israelíes al publicar la película de la muerte de Sinwar. Creo que fue un error terrible. Y nuevamente, demuestra cuán completamente cegados por la ira se han vuelto los israelíes, que cometen un error tan básico y simple como ese. Pero bueno, ahí estamos. Muchas personas han señalado que los israelíes han convertido a Sinwar en esta figura monstruosa de ogro. Han logrado matarlo en las circunstancias que nos han mostrado, pero al menos lo han matado. Esta es su oportunidad para detenerse, para decir que hemos cumplido nuestra misión en Gaza. Intentemos ahora salir del agujero en el que estamos y tener ceses al fuego en Gaza, el sur del Líbano y con Irán, y tratar de poner fin a esta terrible situación, que es mala para nosotros. En cambio, se han vuelto, podría decir, sedientos de sangre a un grado que es simplemente increíble. No parece haber ningún freno a su apetito por la violencia y simplemente siguen adelante. Están escalando en todas las direcciones que pueden. Se están volviendo increíblemente peligrosamente sobre extendidos y están derivando hacia una guerra con Irán. Tengo la sensación de que los propios iraníes han llegado a la conclusión de que una guerra entre ellos e Israel ahora es inevitable. Sí, y también encuentro que Israel no parece estar pensando cuando hacen este tipo de cosas. Supongo que estaban muy contentos de haberlo matado y luego se olvidaron en realidad hicieron muchas afirmaciones sobre los líderes de Hamas al principio después de que ocurrió octubre. Dijeron que los líderes de Hamas en un momento estaban todos en un hotel de lujo en Qatar controlando remotamente lo que está sucediendo en Gaza. Y luego dijeron, oh, estas personas siempre se esconden entre los civiles y se están escondiendo profundamente en los túneles. Nada de eso era cierto cuando publicaron las imágenes. Se olvidaron de que hicieron esas afirmaciones, ¿verdad? Exactamente correcto. Mucha gente se luces eso. Sabes, mucha discusión en China. Oh, es interesante que la gente esté diciendo eso. Pero es cierto. Es absolutamente cierto. Entonces, quiero decir, sabes, están derivando hacia... Quiero decir, nunca he visto algo así antes. Quiero decir, como dije, es una especie de sed de sangre. Perdón por usar este lenguaje. No me gusta usar este lenguaje sobre un país y una nación. Pero ciertamente parece ser cierto sobre los líderes de Israel y el gobierno israelí. Se han vuelto, como digo, cegados por su odio y su violencia simplemente está escalando. Y nadie parece ser capaz de contenerlos o de hablarles con sensatez. Y por supuesto, tengo la sensación de que los estadounidenses ni siquiera lo están intentando seriamente. Sí. Supongo que si van a matar de hambre a todos, el resto del mundo solo lo está viendo en vivo, supongo. Bueno, de hecho. ¿Y qué catástrofe será, obviamente en primer lugar, para esas pobres personas que mueren de hambre, pero en última instancia para el pueblo de Israel, que tendrá que cargar con el peso de este crimen para siempre? Sí. Y entonces Estados Unidos quedaría totalmente desacreditado si permitiera que eso sucediera. Absolutamente. Sé que tienes prisa. Así que una cosa más. También quiero preguntarte sobre Gran Bretaña, ¿verdad? No hace mucho. Keir Starmer. Entonces, ¿cuál es el asunto con las Islas Chagos? Hay cierta controversia sobre cómo Keir Starmer manejó eso. ¿Puedes explicármelo? Esta es una maravillosa historia de imperialismo británico y duplicidad y todas estas cosas. Pero las Islas Chagos están en el Océano Índico. Son un pequeño lugar en el Océano Índico. Los británicos las ocuparon. Trajeron personas de varios lugares, creo que principalmente de India, pero no estoy seguro de dónde. Pero quiero decir, no son los pueblos indígenas de las Islas Chagos, pero los llevaron allí para vivir y trabajar básicamente en condiciones de semiesclavitud en las plantaciones locales y haciendo todas esas cosas. El tipo de cosas que los británicos hicieron, pero de las que nunca les gusta hablar hoy en día. De todos modos, allí estaban esas personas viviendo en esas islas hasta la década de 1960, cuando los británicos decidieron, o más bien los estadounidenses decidieron, que necesitaban una base aérea enormemente poderosa y enorme en las Islas Chagos para dominar el Pacífico Sur. Y en primer lugar, por cierto, esto es a mediados de los 60, ten en cuenta, para disuadir a China. Quiero decir, exactamente en ese momento, ya se hablaba de China entonces. Así que van a los británicos. Dicen, queremos construir esta base en esta isla. Los británicos, por supuesto, están de acuerdo. Luego los británicos reúnen a todas las personas que llevaron a las Islas Chagos y las deportan. La mayoría de ellos terminan en Gran Bretaña. Tienen un tiempo muy, muy difícil aquí. La tasa de mortalidad entre ellos es terrible. Luego se reconoce, gradualmente, en gran parte como resultado de la ira y un sentido de culpa por parte de muchas personas en Gran Bretaña, personas comunes y también por miembros de la comunidad legal británica, que lo que se hizo a estas personas fue escandaloso e incorrecto. Conocí, por cierto, al abogado por Nepal, que obrisa a sus isleños de Chagos durante muchos años físicos y largos y difíciles casos oficiales. Finalmente, se reconoce, que se han sido compensados, lo cual es, por supuesto, mucho después del evento. Se ha tomado una decisión de que tienen derecho a regresar a las Islas Chagos. Pero esto es bueno, más de 50 años después de que fueron removidos de allí. Muchos de ellos han perdido completamente cualquier conexión que tenían con las Islas Chagos. Este ha sido un episodio enormemente embarazoso para los británicos. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Los estadounidenses quieren mantener su base. Están preocupados por el hecho de que los británicos tomaron todas estas decisiones con los isleños de Chagos. Los británicos deciden que van a pasar este problema a Mauricio. Así que entregan la isla a Mauricio, que sí tenía un vínculo histórico con las Islas Chagos, pero que nunca fue, y esto es importante decirlo, nunca un país administrador. Quiero decir, las Islas Chagos, como dije, en el pasado, estaban completamente deshabitadas antes de que llegaran los británicos. Así que se las entregaron a Mauricio, y el resultado es un gran clamor en los medios aquí en Gran Bretaña, especialmente entre los medios imperialistas y de derecha no reformados, sobre el hecho de que hemos entregado esta isla. ¿Sabes? Es un territorio británico importante para Mauricio. Hemos renunciado a otra parte del imperio cuando no necesitábamos hacerlo. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos entregado a Mauricio, que es un buen amigo del enemigo número uno, que es China. Así que siempre vuelve a eso. En última instancia, vuelve una vez más al tema de China. Bueno, y luego permíteme repetir lo que dije en nuestro último programa con los estadounidenses y con los británicos. Al final, siempre es China. Siempre lo es. Esta historia de Chagos trata sobre China al final. Quiero decir, ya sabes, todo tipo de crímenes y cosas se hacen allí, en última instancia, debido a alguna amenaza ficticia e imaginaria de China. A mediados de la década de 1960, China dominando el sur. Realmente era absurdo entonces. Y hoy, como dije, es una terrible traición. Hemos entregado esta isla con esta base importante a Mauricio, porque Mauricio tiene buenas relaciones con China, lo que debe significar que es poco confiable, un aliado chino, y quien sabe qué hará con la base. El pequeño Mauricio expulsará a Japón estadounidense. No es agotador, cuando lo escucho, es agotador. Siempre están pensando en esto. Podrían, quiero decir, Estados Unidos en particular podría tener una vida muy fácil. Ya sabes, simplemente disfrutar de la vida aquí. Hay muchos recursos naturales, mucha tierra que está lejos de Eurasia. Ya sabes, el gran problema allí. Pero simplemente no pueden disfrutar de la vida. Tienen que complicarse la vida. Bueno, tienes toda la razón. Y por supuesto, la cantidad de energía, energía mental y energía psíquica que se desperdicia en esto. Sabes, estamos volviendo al libro de Brzezinski sobre el gran tablero de ajedrez. En lugar de pensar en tus propios problemas en tu propio país, estás pensando en los movimientos que vas a hacer en este tablero de ajedrez. Como dijiste correctamente, quiero decir, la vida podría ser tan placentera y tan fácil, pero estamos perdiendo el tiempo preocupándonos por el hecho de que Mauricio, el pequeño Mauricio, tiene buenas relaciones con China. ¿Por qué no querría tener buenas relaciones con China? ¿Por qué no querría tener buenas relaciones con China? Y el rey Carlos ahora está visitando Australia. La diputada indígena Lydia Thorpe lo estaba bucheando, pidiéndole, ya sabes, que nos devuelva nuestra tierra y cosas así. ¿Cuál es la reacción en Gran Bretaña sobre esto? ¿La gente está hablando sobre el futuro de la Commonwealth? ¿Hay alguna discusión? Bueno, comencemos con lo primero. Para responder a tu pregunta, los grandes medios no están hablando de esto, porque por supuesto, protegen a la monarquía, protegen a la persona del rey y todo eso. Si hablas de medios independientes, en la medida en que existen aquí en Gran Bretaña, y lo que ves en tweets y ya sabes, lugares así, la gente está hablando de ello. Y son conscientes de ello. Y ellos, quiero decir, no se debe caracterizar a la mayoría de los británicos por las locuras que lees en el Daily Telegraph y el Daily Mail. La mayoría de las personas en Gran Bretaña que piensan en estas cosas, y muchas personas en Gran Bretaña piensan en estas cosas, están muy avergonzadas de la historia. Hubo protestas sobre los esclavistas que vimos hace un par de años. La gente sabe sobre estas cosas, y les importa. Y como creo que he dicho en programas anteriores, siempre ha habido una corriente antiimperialista en la vida británica, y siempre ha venido desde abajo, y todavía está ahí, y sigue siendo fuerte. Son conscientes de lo que les sucedió a los pueblos indígenas de Australia, la terrible manera en que fueron tratados, y sienten una culpa significativa por esto. Así que esa corriente existe, y está presente en la Commonwealth. Bueno, esta es en realidad una historia interesante, porque hasta la década de 1980, la Commonwealth era algo muy importante en Gran Bretaña. Se hablaba de ella todo el tiempo. Teníamos competiciones deportivas cada año, llamadas los Juegos de la Commonwealth. Era una parte muy importante de la vida política de Gran Bretaña. La realidad es que desde la década de 1980, ha desaparecido. Se piensa o se discute muy poco sobre ella. Y sí existe, y tiene algún tipo de existencia sombría. Pero no creo que muchas personas en Gran Bretaña, aparte de algunas personas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Corte, la tomen muy en serio ya. Creo que en 10 años habrá desaparecido, y dudo que muchas personas lo noten. Entonces, Australia está en la Commonwealth ahora, ¿verdad? ¿India sigue en la Commonwealth? Sí, lo es. Absolutamente. Pero si hablas de India, India está mucho más interesada en ser miembro de los BRICS que en ser miembro de la Commonwealth. Quiero decir, solía haber cumbres de la Commonwealth a las que siempre asistía el primer ministro indio. Ya no oigo hablar de ellas. Está bien. De acuerdo. Entonces, tu predicción es que en 10 años habrá desaparecido. Él desapareció, Lord. Quiero decir, en una completa irrancia. Ya no discutíos en los medios aquí. Y hay muchos países. Canadá también está ahí, ¿verdad? Sí. Continúa, continúa. Bueno, entonces tendrán algún impacto en estos países. Luego tendrán su propio presidente y cosas así, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Como deberían. Como deberían. Debo decir que la Commonwealth es un patrón complicado de estados porque hay países como India que son completamente independientes pero forman parte de la Commonwealth, que es una especie de club. Y luego hay países que son dominios en el sentido de que no son repúblicas. No son estados completamente independientes de Gran Bretaña, al menos no de manera nominal. Así que el rey de Gran Bretaña es también el rey de Canadá y el rey de Australia. Estar representado en Australia y Canadá por un virrey, por un gobernador, que en realidad tiene el poder de nombrar y destituir al primer ministro allí. En la década de 1970, el gobernador de la reina en Australia simplemente decidió que no le gustaba el primer ministro de Australia y lo destituyó, por ejemplo. Y al inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el rey británico, en ambos casos, declaró la guerra a Alemania en nombre de Canadá y Australia, a pesar de que se suponía que eran dominios. Así que, además de ser miembros de la Commonwealth, todavía tienen esa conexión. Pero en ambos países, tanto en Australia como en Canadá, hay movimientos republicanos muy fuertes. Y creo que especialmente en Australia, tarde o temprano, se convertirán en verdaderas repúblicas y estados completamente independientes. Y cuando eso suceda, la Commonwealth terminará. Las elecciones en Estados Unidos. Bien, ¿cuál es tu opinión? Creo que hay un modo de pánico entre los demócratas. Pero acabo de votar, de hecho, anteayer. Tienen votación anticipada. Ahora, tengo un problema con la votación anticipada porque creo que no es justo. Los demócratas promovieron mucho la votación anticipada. Pero la cuestión es que siento que si esto es un deporte, si decimos que este es el punto de partida, entonces todos deberíamos comenzar el 5 de noviembre de este año. Pero hubo muchas promociones sobre la votación anticipada y luego, por supuesto, la votación remota, que es, ya sabes, la votación por correo. Siento que la votación anticipada perjudica mucho a los recién llegados porque las personas en el cargo ya son conocidas. Son los recién llegados los que necesitan tiempo para que la gente los conozca. Y luego pierdes ese tiempo. En algunos estados, comienzan un mes antes. Un mes es mucho tiempo, siento. Y luego, en términos de votación por correo, es muy fácil que haya fraude y cosas así. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que tanto la votación anticipada a la escala que se está haciendo ahora en los Estados Unidos, como aún más la votación por correo a la escala que se está haciendo en los Estados Unidos, socavan la integridad de todo el proceso electoral. Me siento más fuertemente sobre la votación por correo, la votación masiva por correo, que sobre la votación anticipada, si tengo que ser honesto. Porque la votación por correo no solo es muy, muy susceptible a la manipulación, sino que socava, para mí, el principio del voto secreto. Especialmente cuando tienes todas estas prácticas extraordinarias, como la recolección de boletas, que parecen acompañarla. Así que, me parece asombroso que todo esto se haya permitido en los Estados Unidos y se haya hecho de esta manera encubierta y sin ninguna discusión adecuada. Si vas a cambiar el sistema electoral, entonces necesitas tener una discusión adecuada, completa y exhaustiva sobre ello, especialmente cuando es un sistema electoral que ha funcionado de alguna manera razonablemente bien hasta ahora. Todo lo que estás haciendo es socavar la confianza en el sistema electoral y con buena razón. Ahora, la presión para hacer todas estas cosas viene de un lado, que son los demócratas. Y claramente lo están haciendo porque creen que maximizará sus posibilidades en noviembre, lo cual lo hará. Pero todo lo que están haciendo es crear amargura y enojo en el otro lado, como vimos después de las elecciones de 2020. Y potencialmente, eso lo va a empeorar aún más. Por cierto, estoy de acuerdo contigo sobre el sentido de pánico que está comenzando a extenderse. Veremos hasta dónde llega eso. Bueno, debido a su pánico, utilizan todos sus, ya sabes, recursos a su disposición para promover la votación anticipada y el voto por correo, etc. Y esta vez, solo estoy bromeando. De hecho, tomé una foto de mi boleta, ya sabes, cuando voté. Y de hecho, voté por el tercer partido. No me gusta ninguno de los candidatos por varias razones de las que hablamos en el pasado. Y se lo mostré a mi esposo. Así que mi esposo, la conclusión es, ¿está bien, Virginia? Si dicen que el Partido Verde obtuvo cero votos, entonces sabemos que, Sraude, tú votaste un voto. Y tienes evidencia. Bueno, ahí lo tienes. Pero en cuanto a tu punto de fondo, tienes toda la razón. El hecho de que sientan que no está yendo a su favor les está llevando a hacer todo lo posible y sacar todos los trucos. Y por supuesto, si funciona, funciona, pero dejará veneno detrás, que es lo que siempre sucede. Parece que ya empezaron el juego de culpas. Ya empezaron a culpar al tercer partido, a culpar a RFK Jr., ya sabes, a culpar al Partido Verde. Ya lo están haciendo ahora. Es casi como si esperaran perder, me parece. Sí, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. También tengo esa sensación. De todos modos, ya veremos. Aún quedan dos semanas. Sí, veamos. Muy bien. Muchas gracias. Está bien. Gracias, Sofía. Fue un gran placer hablar contigo. Hablamos la próxima semana. Fro. See you. Bye.